Hello, espero que te encuentres bien. Mi nombre es Yvette y te quiero dar la bienvenida a nuestra gran familia Cabepilijoy. Te voy a mostrar cómo hacer este rico arroz en una olla en frío sin prender la hornilla. Vas a agregar dos chuletas de huesadas trozadas. Vas a agregar aceite con achiote o el aceite de tu predilección. Vas a agregar de dos a tres cucharadas de sofrito, sazonas con Cabepilijoy 100% natural al gusto, un poco de pimienta negra y un poco de cúrcuma, de polvo de cúrcuma y orégano seco. Vas a mezclar todo esto para que la chuleta se adquiera todo ese sabor y la razón por la cual utilizo el aceite con achiote es para dar color de forma natural. Vas a agregar aproximadamente unas tres latitas pequeñas de salchichas trozadas, de cuatro a cinco hojas de culantro o recao cortaditas a la mitad y aproximadamente media taza de habichuelas blancas. Yo las utilizo ablandadas, puedes utilizar enlatadas. Vas a mezclar todo muy bien y entonces vas a prender tu hornilla. Una vez caliente bien este caldito, entonces vas a agregar el arroz. Si utilizaste tres tazas de agua, vas a utilizar lo mismo de arroz porque estoy utilizando grano mediano. Así que yo lo hago a ojo, pero siempre va a ser la misma cantidad de agua que la misma cantidad de arroz cuando estás cocinando grano mediano. Vas a mezclar muy bien y simplemente vas a esperar que siga calentando y que reduzca todo este líquido que evapore, que el arroz absorba todo el líquido. Cuando ves que está ya bastante sequecito, entonces lo vas a cubrir. Ya mismo te voy a mostrar. Hecho esto, voy entonces a rectificar el sabor con un poco más de nuestro sazonador. Lo consigues online en la descripción de este video. Te voy a dejar el enlace. Es 100% natural, vegano, que tu amigable es reducir un sodio libre de gluten. No tiene nada artificial. Aquí es el punto. Ves que ha evaporado todo el agua, está bastante sequecito. Vas a reducir el fuego, fuego medio-bajo. Mi hornilla es de números, la coloco en el 4. Y lo vas a mezclar, lo vas a separar de los bordes de la olla. Y una vez mezcles todo muy bien, separes. Lo que hace es que colocas el arroz de abajo en la parte de arriba. Entonces, es que lo vas a cubrir y lo vas a dejar cocinarse tranquilito. Ven como yo separo. Básicamente, el arroz que está pegado en los bordes, lo separo. Luego de aproximadamente unos 8 a 10 minutitos, así es como se está viendo. Ya casi está. Le vas a dar otra movidita para que el arroz que está en la parte de abajo, lo coloques arriba y viceversa. Y entonces se cocine de forma uniforme. Vuelves otra vez y acomodas el arroz. Y caso cerrado. Miren como se está viendo este arroz. Espero que disfruten mucho esta receta. Compártelos mucho. Los quiero. Bye, bye.